No te quedes con esa No te quedes con esas ganas, baila que esta música es tuya No te quedes con esas ganas, baila que esta música es tuya Muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más Da la vuelta a tu pareja, mueve, mueve de la cintura Da la vuelta a tu pareja, mueve, mueve de la cintura Muévete ya, muévete más Baila, baila todo mi cuerpo con la música que esta buena Baila, baila todo mi cuerpo con la música que esta buena Mueve, muévete al compadre Mueve, muévete al compadre Mueve, muévete al compadre Mueve, muévete más Mueve, muévete más Mueve, muévete más Mueve, muévete al compadre 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 Mueve, muévete al compadre